Hola que tal amigos de nuevo aquí Norberto Hernández con estas excelentes imágenes que vamos a mostrarles de lo que va a estar en desarrollo, fuertes tormentas eléctricas aquí en el norte de Texas y estos serán condiciones bastante peligrosas, vamos a elevar nuestro drone, Jordan por favor si puedes elevarlo y vamos a apuntar hacia la zona oeste, Jordan si puedes apuntar hacia aquella zona, ahorita estamos viendo ya precisamente la llegada de estas nubes amenazantes aquí al norte de Texas, estamos en SACSI para todas las personas que quieran saber nuestra locación y aquí ahorita precisamente estamos observando ya esta nubosidad que va a traer tormentas eléctricas aquí en el norte de Texas, pueden ustedes notar ya como mayormente casi toda la porción aquí en SACSI y todo el norte de Texas, vamos a girarlo, vamos a hacer un, vean ustedes como estas nubes verdaderamente ya para lo que es la porción de SACSI, Wiley, sectores de Allen, Richardson, ahí está un poco más limpio el panorama pero conforme estamos viendo la baja presión que toma poder aquí en el norte de Texas, esto es lo que estará en desarrollo para estas fuertes tormentas eléctricas, aquí yo precisamente estoy viendo estas imágenes en una tableta que tenemos controlando con el drone, ahora el viento lo estamos sintiendo mucho más fuerte y registra a esta altura en la que estamos ahorita, vientos ya son ráfagas de 25 millas por hora, ahora deténlo ahí, ahí deténlo, esas nubes que ustedes están viendo en este momento se están aproximando hacia el sector del este de Richardson, es en donde se está posiblemente ya durante los próximos 30 minutos estaremos viendo desarrollo de tormentas eléctricas, vamos a hacer otro giro y lo que les vamos a mostrar es la ciudad hacia el norte hacia Murphy, aquí estamos observando ya esto es lo que es la porción en Murphy y noten ahí también ya pudiera verse la llegada de estas super células que estarán trayendo algunas tormentas eléctricas, desarrollo de granizo se espera cerca de las 9 de la noche, vientos con ráfagas de 70 millas por hora y desarrollo de tornado, vamos a agradecer a nuestros camarógrafos y operadores del drone, Jordan Alberto mi hijo quien ahorita está dándonos estas bellas imágenes y también a Joshua Hernández, ambos han estado colaborando conmigo para traerles a todos ustedes estas lindas imágenes, ahora estamos viendo lo que es la porción de Richardson también ahí, en espera de lo que es el desarrollo de estas tormentas eléctricas, así es que bueno nos estamos preparando porque una de las primeras tandas que estará llegando aquí hacia nuestro sector será cerca de las 7 de la noche, Joshua la hora que horas son ahorita? Son las 6.44, son 6.44 y se espera que ya durante las próximas horas todavía las fuertes lluvias estén en desarrollo, vamos vamos a bajarlo ya, vamos a bajar el drone, en lo que vamos bajando vamos a ir viendo si puedes ir girando también mientras lo vas bajando, bájalo ya nuestra batería también se está acabando pero queremos que ustedes disfruten estas imágenes, can you take a picture? puedes tomar una foto también, al mismo tiempo vamos a estar tomando algunas fotos, muy bien, está bien, está bien, no no, vamos a bajar ya, vamos a bajar el drone, estábamos ahorita intentando tomar algunas fotos, después les vamos a estar mandando fotos a todas las personas para que las vean, ya estamos bajando el drone y al mismo tiempo ustedes están viendo estas imágenes impresionantes de toda esta lluvia que estará llegando aquí al norte de Texas, ya nuestro drone viene viene bajando y bueno, pues el peligro, el peligro que implica, estamos de este lado o de este lado, Jordan ahí estamos, el peligro que implica el mal tiempo cuando se acerca ya a algunos sectores, así es que mucha precaución para todas las personas que vivan aquí en el norte de Texas, estaremos manteniendo, si puedes bajarlo un poquito más bajarlo un poquito más, estaremos todavía bajo advertencia de severas tormentas eléctricas, alertas de vientos de más de 60 millas por hora y lluvia, esta lluvia torrencial que también está llegando, así es que el granizo pudiera ser también desarrollo aquí en algunos condados que estarán en espera de todo este mal tiempo yo soy Norberto Hernández, muchísimas gracias por acompañarnos, nos vemos, hasta la próxima la próxima la próxima la próxima la próxima la próxima